La afición mía por la fotografía comienza en el año 2002... ...cuando decido coger una vieja cámara que había en casa... ...y ingresé en el taller fotográfico de mi ciudad, en Roquetas de Mar. Ganar el premio del Wild Light digamos que ha sido lo máximo... ...en ese concurso se presentan multitud de imágenes... ...las más importantes de la fotografía de naturaleza a nivel mundial... ...fui ganador de una categoría que se llamaba impresiones... ...y bueno era una categoría que como el jurado decía... ...iba buscando la visión personal del fotógrafo. Siempre me ha gustado el mundo natural y digamos que la fotografía... ...me ha permitido trabajar como una herramienta para llevarme... ...todas aquellas imágenes, todos aquellos instantes que me gustan... ...de mi interacción con el mundo natural. He ido teniendo experiencias con grandes fotógrafos... ...con el mundo natural, con la pintura, con la música... ...y digamos que todas esas experiencias intento que formen parte de mi propia obra. La fotografía para mí es una herramienta más, es una herramienta de comunicación... ...de expresión donde trato de transmitir todas esas vivencias con el mundo natural... ...intentando reflejar el misterio de la naturaleza, la fuerza que tiene... ...donde no trato de documentar nada sino más bien mis sensaciones. Una de mis mayores ilusiones siempre que salgo al campo... ...no sólo en los viajes fotográficos, es traerme una fotografía personal... ...sobre todo, descubrir algo nuevo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!